Yul Yawur, miembro del grupo político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, dignidad, electo en su 16 congreso celebrado del 3 al 5 de noviembre del año 2022. En el día de hoy, en nuestra acostumbrada rueda de prensa, queremos emitir nuestra opinión de algunos aspectos que hemos discutido de la política nacional e internacional. Una semana, como todos visualizamos, desde el punto de vista político, económico, social, pero muy especialmente político-electoral, que reviste mucha dinámica, mucho movimiento, que reviste complejidades por todo lo que se ha instaurado en la política nacional con la polarización que se ha impulsado con mucha fuerza desde los dos sectores responsables de la catástrofe nacional que hoy vive nuestro pueblo, que hoy padece nuestro pueblo, que hoy padecen la gran mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras, que padecemos la mayoría de las familias trabajadoras venezolanas, que tiene que ver con el pan diario, que tiene que ver con nuestras necesidades diarias. Hoy, precisamente, por tener solo referencia de esa situación, hoy se cumplen dos años, cuatro meses y siete días del último aumento salarial en nuestro país. que, bueno, que se ha tratado desde el gobierno nacional de hacer ver a través de distintos elementos que, bueno, que hay una mejora de la situación del país, que ahora sí es verdad que la economía se va a recuperar, que ahora maduro es el futuro y, por supuesto, todo eso se contrasta con la propia realidad de los venezolanos y venezolanas cuando vamos a los mercados, cuando salimos a las calles, cuando tenemos que comprar una medicina, cuando tenemos que comprar alimentos, cuando nos toca comprar las listas escolares en estos meses. Hay un gran contraste entre ese discurso de esa Venezuela en la que viven esos sectores del alto gobierno y en la que vivimos los trabajadores y trabajadoras. Y por otro lado, por supuesto, un factor y un polo de la extrema derecha venezolana representando abiertamente los intereses del gran capital nacional e internacional, que en eso sí coinciden abiertamente con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que su propuesta es que haya un cambio, salir de Nicolás Maduro, para aplicar las mismas políticas, pero con más fuerza, las políticas que favorezcan al gran capital. Entonces, en esa coyuntura hoy quieren meternos a los venezolanos y venezolanas. Y, por supuesto, hoy todos estamos discutiendo qué hacer, hacia dónde vamos, cómo avanzar frente a esos dos polos que han sido los responsables de la catástrofe nacional. Y en el caso del Partido Comunista de Venezuela, por supuesto, no solamente hemos analizado esta situación, no solamente hemos caracterizado la situación, hemos pasado por un largo proceso de debate, de debate interno que se ha dado en todos los organismos del partido, en todos los organismos del partido, desde nuestra célula, nuestros comités locales, regionales, en nuestros plenos del comité central, y, por supuesto, en nuestro máximo organismo de dirección entre Congreso y Congreso, que es la conferencia nacional, que es la responsable de decidir todo lo correspondiente a las candidaturas presidenciales, según nuestros estatutos, que todo lo que tenga que ver con las alianzas nacionales. Y ese proceso ha sido muy complejo, que ha tenido que realizarse en distintas fases, que comenzó el 13 y 14 de octubre del año 2023, y que culminó el 22 de junio del año 2024, que culminó hace varias semanas. Un proceso de mucho debate, un proceso de muchas propuestas, y esa conferencia nacional, que se realizó durante varios meses, en su segunda fase, celebrada el día 17 de marzo del 2024, decidió apoyar la candidatura autónoma, independiente, democrática, antiimperialista, del periodista Manuel Isidro Morina, cuya acción e inscripción, como candidato y como propuesta electoral, del Partido Comunista de Venezuela Dignal, y de un conjunto, y sectores, organizaciones de carácter popular, como el Movimiento Popular Alternativo, y otras fuerzas populares, se nos impidió lograr avanzar en la inscripción de una candidatura con estas características. Una vez desarrollada esa conferencia, donde todos, las y los comunistas, tuvimos la oportunidad de expresar nuestra opinión, de debatir y de decidir, como lo establecen nuestros estatutos, decidimos apoyar la candidatura del ingeniero Enrique Márquez, como ya, por supuesto, es de conocimiento público. Una candidatura que se apoya, se decide apoyar, bajo las condiciones de establecer unas bases programáticas para un gobierno de emergencia y unidad nacional por la reconstrucción de Venezuela. Ese es un acuerdo programático que establece un conjunto de medidas, de acuerdos, de puntos, en relación a aspectos de la vida política del país, de la vida social, de la vida económica. Son enunciados de lo que pudiera ser un acuerdo, un programa de gobierno en el que, por supuesto, intervenimos no solamente el Partido Comunista de Venezuela, que fue que, en un primer momento, quienes lo planteamos, producto del mandato de nuestra decimosexta Conferencia Nacional, sino que también el partido decidió que otras fuerzas populares de izquierda, genuinamente democráticas, patrióticas, también fueran parte de este acuerdo y estas bases programáticas, gente como el bloque histórico popular, gente como redes que se encuentra allí y otras expresiones regionales de todo el país que se incorporaron en este acuerdo, un acuerdo que se mantiene abierto para el debate, para la discusión y para la incorporación de nuevas propuestas y que, por supuesto, hoy se está elaborando y se está trabajando y, por supuesto, también integra al partido del candidato presidencial, el ingeniero Enrique Márquez, centrados por la gente, centrados. Entonces, es un esfuerzo colectivo que se ha venido realizando, que se ha venido trabajando, que se ha venido construyendo, que ha tenido el apoyo de distintas expresiones con mucha fuerza, como lo es el sector de los trabajadores y trabajadoras que pasó y pasa a ser una parte central de ese acuerdo. De ese acuerdo coloca a los trabajadores y trabajadoras como un sujeto principal, fundamental en ese acuerdo y que vimos que expresiones de ese sector se dieron con mucha fuerza en el acto desarrollado el día 13 de junio con la presencia de dirigentes sindicales, de voceros sindicales, representaciones del movimiento obrero sindical que estuvieron presentes en el acto que se celebró en el Teatro Cantaclaro, sede del Partido Comunista de Venezuela y ahí estuvieron distintas corrientes, ahí estuvo la CUTB, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, la corriente clasista Cruz Villegas, tuvieron un conjunto importante de corrientes y de organizaciones en apoyo a la elaboración de una propuesta de este tipo, una propuesta que le plantea al electorado venezolano en primer lugar la necesidad de votar este 28 de julio, el 28 de julio de julio tenemos una cita para votar por las distintas propuestas en el contexto actual hemos valorado que votar hoy es un acto revolucionario hoy la abstención y otras propuestas que han surgido de distintos sectores no ayudan a lo que es un clamor popular el clamor popular es derrotar a Maduro derrotar a esos dos polos que son responsables de la catástrofe nacional y en ese sentido desde el Partido Comunista de Venezuela dignidad y de todos los sectores que hemos trabajado este acuerdo hemos presentado una primera propuesta porque repito esto es la base programática como el mismo documento lo señala para que se siga trabajando desde los distintos sectores del ámbito popular del ámbito obrero sindical del ámbito juvenil del ámbito de la mujer del ámbito de los profesionales y técnicos hay ahí por supuesto importantes propuestas y una de las propuestas fundamentales esenciales tiene que ver y así lo señala estas bases programáticas que se está haciendo público para la discusión es volver a la constitución de la república bolivariana de Venezuela la misma constitución que fue aprobada por la gran mayoría del pueblo venezolano en 1999 y por qué plantearse volver a la constitución porque así lo hemos señalado y en el análisis que hemos hecho y lo hemos señalado en distintas oportunidades y a lo largo de este año lo hemos hecho con mucha fuerza desde el Partido Comunista de Venezuela hoy hay una importante pérdida una importante violación por parte del gobierno del Estado venezolano de los derechos políticos sociales y económicos de nuestro pueblo que se expresan en distintas formas que se expresan en el accionar de los de los organismos y de las instituciones del Estado venezolano al denegar el acceso a la justicia por ejemplo nosotros hemos sido víctimas de esa denegación de justicia cuando se judicializa al Partido Comunista de Venezuela sin permitirle el derecho a la defensa y sin tomar en cuenta los elementos por ejemplo la judicialización y la criminalización que se hacen con los trabajadores y trabajadoras y las luchas de esos dirigentes obreros sindicales se judicializan se criminalizan se judicializan y se les priva de libertad solo por luchar por sus derechos tal y como lo establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela no se les permite la autonomía de la organización sindical un elemento que está allí presente y es una violación de la constitución todo lo que significa el instructivo o napre que se aplica en la práctica y que un poder del Estado como lo es el TCJ en una sentencia dice que no existe que eso no es verdad que eso es inexistente pero eso los trabajadores y trabajadoras saben que eso no es así que si se les aplica que si se les priva de las conquistas en los contratos colectivos que si se les priva de los derechos adquiridos es una realidad que está allí que la que los trabajadores y trabajadoras la padecemos todos los días la sentimos todos los días bueno pareciera que el gobierno con una sentencia pretende resolver la situación real pero también está el instructivo el memorándum circular 2792 entonces en ese caso específico hemos llegado a acuerdos con el candidato de la necesidad de derogar estos instrumentos que han servido para quitarles los derechos a los trabajadores y trabajadoras derechos conquistados adquiridos como lo decíamos nosotros en el derecho la necesidad hoy el clamor del salario de los trabajadores y trabajadoras que lo decíamos comenzando más de dos años sin incremento lo que han hecho es bonificar el salario bonificar el salario que solo le sirve por supuesto al capital que le roba el trabajo a millones de personas que a lo largo de su vida entregan toda su fuerza laboral para que después su licitación no le sirva ni siquiera para hacer un mercado eso es lo que está valorando hoy el electorado venezolano y es lo que valora los trabajadores y trabajadoras y es el clamor popular presente en la calle en estas bases programáticas hay un compromiso de que eso se ha revisado inmediatamente inmediatamente de lograrse una victoria por supuesto en estas elecciones a la presidencia de la república y que haya por supuesto un aumento inmediato de ese sueldo y salario que permita ir avanzando progresivamente hemos dicho que a lo largo de un año para que se pueda restablecer plenamente las condiciones que permitan a los trabajadores y trabajadoras adquirir los productos para las necesidades básicas según lo que establece el artículo 91 de la constitución de acuerdo a la canasta básica entonces es parte de los elementos la creación de un fondo para la seguridad social del pueblo venezolano la creación de un fondo que por supuesto proviene de lo que significan los ingresos petroleros de las regalías petroleras una parte de ellas sabemos que las regalías no solamente podrían servir para eso sino por supuesto todo el gasto del estado parte de ese gasto del estado la redistribución la redistribución de los ingresos del estado teniendo como sujeto principal a los trabajadores y trabajadoras porque el gobierno nos ha dicho a lo largo de estos meses y estos años que el sueldo y salario de los trabajadores no se incrementa porque no hay dinero pero cuando hacemos un análisis de la economía política y hacia donde va dirigido ese dinero vemos como inyectan a la banca privada millones de dólares que terminan parando en manos de las grandes burguesías y de socios de ellos allí que se apoderan por supuesto de los ingresos petroleros por esa vía entonces en un año se le inyectan a la banca privada como lo fue el año 2022 5200 millones de dólares que terminan en manos de la burguesía que según cifras oficiales del Banco Central de Venezuela se le inyectó a esa banca supuestamente para mantener el precio del Bolívar pero se congelan los sueldos y salarios que pudiera que hubiera servido para para pagarle a los trabajadores y trabajadoras un promedio de 100 dólares mensuales y no 3 dólares como se cobra hoy hasta el día de hoy se ha inyectado en la banca privada en el año 2024 cerca de 1500 millones de dólares entonces es la orientación y la dirección de la política económica hacia donde va dirigida y indudablemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió hace bastante tiempo dirigirla hacia el gran capital para favorecer el gran capital nacional y transnacional entonces son los elementos que por supuesto hoy valoramos hoy quedan expresados en un acuerdo programático donde uno de los elementos fundamentales es realmente impulsar un verdadero plan de desarrollo productivo nacional que permita satisfacer las necesidades de bienes y servicios del pueblo venezolano que permita realmente poder lo que nosotros hemos señalado de manera popular industrializar al país producir lo que necesitamos dejar de ser en más del 90% una economía de puerto donde tengamos que importar casi todo lo que necesitamos todo lo que consumimos de otros países que se llevan las materias primas le dan valor le agregan valor como se señala por aquí y no los venden en en un valor mucho más elevado entonces la invitación desde el Partido Comunista de Venezuela es a que todos los trabajadores y trabajadoras hoy frente a esta propuesta que nos pretenden meter esos dos polos esos dos factores que por un lado gobiernan entregando soberanía ya vamos a decir por qué que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro a través de de concesiones al gran capital y por otro lado esa derecha proimperialista también que planteó que los países del sistema imperialista se quedaran con los activos del país que llamó a la injerencia en nuestro país que llamó a la intervención militar abierta en nuestro país a esos dos polos los venezolanos comprometidos con nuestra con la defensa de nuestra soberanía comprometidos con la autonomía de nuestro pueblo comprometidos con las luchas sociales y con los derechos de la gran mayoría del pueblo venezolano hoy le presentamos una propuesta para que voten por por ella a través de la tarjeta centrados que lleva como candidato al ingeniero Enrique Márquez esa es la invitación que le queremos hacer a todo el pueblo venezolano y especialmente a los trabajadores y trabajadoras desde el partido comunista dignidad ahí estaremos votando las y los comunistas en segundo lugar queremos señalar desde el buro político del partido comunista de Venezuela nuestro más contundente rechazo nuestra más alta expresión de rechazo hacia las declaraciones del candidato presidencial y expresidente de los Estados Unidos de América el señor Donald Trump unas declaraciones como las que ya nos tiene acostumbrado Trump el señor Trump revestidas de xenofobia revestidas de de todo lo que significa el alto nivel de odio y de racismo y que de forma muy despectiva hace hacia nuestros pueblos hacia los pueblos latinoamericanos y por supuesto en esta oportunidad lo hace de manera directa con el gentilicio venezolano también nombró salvadoreños y salvadoreñas como los responsables de todo lo que es la violencia en ese país un país que es el mayor receptor de drogas en el planeta un país que se ha caracterizado por impulsar las guerras contra los pueblos del mundo un país que a través de la doctrina Monroe de 1823 no ha cesado en intervenciones y en injerencias en países latinoamericanos y del mundo pero especialmente en la ICE en países latinoamericanos donde ha habido golpes de Estado desde México donde se apropió de la más de la mitad del territorio mexicano para anexárselo los Estados Unidos a través de esa doctrina y por supuesto todo lo que ha significado golpes de Estado injerencias intervenciones militares y si nosotros nos metemos en el Papa del hemisferio no hay país que no haya padecido de una agresión del imperialismo norteamericano y este país nuestro país Venezuela siempre ha estado a la altura de responderle con acciones con fuerza a esa política pese a muchos gobiernos entreguistas que hemos tenido a lo largo de Venezuela eso es cierto que las ha entregado las riquezas aliados del imperialismo de los Rockefeller de de muchas grandes familias ricas pertenecientes al sistema imperialista que son parte de ese sistema el pueblo a lo largo de su historia el pueblo venezolano no ha dejado de luchar no ha dejado de de rechazar no ha dejado de organizarse para derrotar esas políticas nuestro pueblo seguirá en ese camino en ese camino de organización de movilización y de lucha para que por supuesto logremos derrotar definitivamente a esa política a sus aliados que hoy le sirven a la política a esa política en nuestro país a los sectores que hoy están entregando a través de concesiones como la gran panacea para la solución política económica y social de Venezuela esos serán derrotados y serán derrotados como lo ha establecido y como lo lo ha visto el pueblo venezolano a través de las elecciones así lo visualiza el pueblo el pueblo hoy quiere votar quiere ir a votar la intención del voto ha subido pese a todos los amedrentamientos y a las amenazas pese a todas las acciones que se ven desarrollando principalmente del gobierno y del candidato Nicolás Maduro frente a todas esas expresiones y amenazas para amedrentar al pueblo venezolano para que no vayamos a votar para incrementar la abstención hoy uno lo que se consigue en la calle es que la gente quiere votar quiere ir a votar la gente quiere un cambio electoral a través de las elecciones y esa intención de voto ha subido enormemente ahora al movimiento popular a la izquierda venezolana a los sectores comprometidos con nuestra patria con la soberanía y con la autodeterminación de nuestro pueblo tenemos que tener en claro que nuestra lucha no culmina el 28 de julio gane quien gane nuestra lucha debe elevarse incrementando los niveles de organización de articulación de movilización para defender nuestros derechos para defender las conquistas logradas en todos estos años y por supuesto elevar e incrementar esas conquistas a un nivel superior que permita que el pueblo trabajador de la ciudad del campo logre niveles de dirección para la conducción de este país esa es la garantía verdadera y real de una soberanía plena igualmente desde el partido comunista de venezuela queremos rechazar lo que el gobierno ha señalado como un plan que está en marcha para la renovación de empresas mixtas principalmente en el sector petrolero y energético durante estos días esta semana se le renovó por un periodo que no ha sido culminado una empresa mixta en la cual Chevron tiene un 34% de porcentaje que es la empresa mixta petroindependencia que tenía una concesión que culminaba en el año 2035 se le amplió la concesión al año 2050 se le amplía la concesión sin que culmine al 2035 se le amplía sin que haya un balance de que ha significado eso para la economía venezolana que ha significado esas concesiones y que incidencia ha tenido para la vida diaria de los venezolanos y venezolanas a nosotros no se nos informó nada de eso que balance se hizo si se hizo balance o no se hizo balance pero la concesión termina en el año 2035 y se amplía en 2050 será eso uno de los puntos fundamentales que se discutió en la famosa reunión esa entre Venezuela y Estados Unidos decimos nosotros no sabemos si fue eso o no pero se le debería informar al pueblo venezolano pero por todos estos elementos y por todos estos aspectos queremos señalar que el partido comunista de Venezuela rechaza este tipo de acciones políticas que no son transparentes y que no le sirven a los venezolanos y venezolanas y no sirven a los intereses del país y también informar que en ese acuerdo que se debatió se discutió y se aprobó en la asamblea nacional el partido comunista de Venezuela salvo su voto nosotros no estuvimos ni estamos de acuerdo con acuerdos de este tipo por las características que ellos revisten desde el buro político del partido comunista de Venezuela queremos expresar nuestras condolencias al pueblo de Vietnam a los trabajadores y trabajadoras fundamentalmente y al gobierno encabezado por el partido comunista de Vietnam que dirige el partido comunista de Vietnam por el sensible fallecimiento de su secretario general el camarada Nguyen Piu Trump una pérdida realmente significativa por todo lo que ha significado el liderazgo de nuestro camarada en Vietnam en estos momentos y por supuesto desde el partido comunista de Venezuela expresamos nuestras condolencias ya lo hicimos de manera formal escrita al momento de conocer la noticia y hoy reiteramos estas condolencias a través de nuestra rueda de prensa igualmente queremos informarle al pueblo venezolano a los trabajadores y trabajadoras que el partido comunista de Venezuela dignidad el día de mañana martes 23 de julio se hará parte de un piquete en Parque Carabobo frente a la Fiscalía General de la República para expresar nuestra solidaridad con el dirigente y trabajador dirigente trabajador de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Maciza él es el secretario general del sindicato de trabajadores y trabajadoras de Maciza a quien se le ha reabierto nuevamente un proceso judicial por defender el derecho de los trabajadores y trabajadoras el partido comunista de Venezuela siempre comprometido en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras estaremos acompañando allí a ese sector de trabajadores y trabajadoras en un piquete que se realizará denunciando esta nueva acción de criminalización y de judicialización contra este compañero trabajador y por supuesto entonces una vez más reiteramos nuestro compromiso en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras venezolanos y venezolanas y del mundo desde el partido comunista de Venezuela dignidad también en el día de hoy queremos expresar nuestra solidaridad con el hermano pueblo de palestina reiterar una vez más esa solidaridad como lo hemos hecho casi que todas las semanas durante estos días salió una sentencia de la Corte Penal Internacional donde se le exhorta o sea le obliga al Estado sionista de Israel de retirarse de los territorios palestinos y los colonos que se han ido instaurando allí a los límites de 1967 tal y como lo establece la Organización de Naciones Unidas e incluso ha exhortado a los gobiernos miembros de Naciones Unidas a hacer respetar esta decisión esta decisión no tiene nada que ver con la acción que introdujo Sudáfrica para que se reconozca que lo que está ocurriendo en territorios palestinos es un genocidio esta es una acción distinta en la que la Corte Penal Internacional decidió que las resoluciones de Naciones Unidas que fueron la de reconocer dos Estados según las fronteras de 1967 se hagan cumplir todos sabemos que las Naciones Unidas hasta ahora han sido ineficientes en hacer cumplir los derechos del pueblo palestino la comunidad internacional ha sido ineficiente frente a lo que es hoy un genocidio donde todos los días mueren niños jóvenes ancianos mujeres principalmente y es una situación que pone al mundo allí a reflexionar reflexionar si realmente es posible hoy hacer cumplir el derecho internacional o si esa barbarie que se expresa en ese genocidio contra un hermano pueblo puede continuar estamos frente a la contradicción de la destrucción de un pueblo o la posibilidad de que la comunidad internacional pueda interceder y pueda aplicar el derecho internacional de todas maneras a nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela lo que nos toque lo que siempre hemos hecho es denunciar estas acciones es movilizarlos movilizarnos para exigir que se apliquen las normas donde se defienda a un hermano pueblo que se está exterminando porque es una acción de exterminio y por supuesto de reiterar nuestra solidaridad con el pueblo palestino que lo que nos toque el pueblo no nos toque Gracias.